En esta lección hablaremos de triggers. Los triggers son similares a los procedimientos almacenados, pero están vinculados a una tabla o vista. De tal manera que solo se activan cuando ocurre una acción sobre la tabla, que puede ser un insert, un update o un delete. En el SQL Server de Microsoft contamos con dos tipos de triggers, los triggers instead of y los triggers after. Los triggers after, como su nombre lo indica, ocurren después de que haya pasado un insert, un update o un delete sobre el objeto, es decir, la tabla o la vista. Mientras que el trigger instead of cancela la acción desencadenadora, es decir, si la invocación del trigger fue hecha por un insert, un update o un delete, este insert, update o delete es cancelado para hacer una nueva acción establecida en el trigger. Para poder dar nuestro primer ejemplo, vamos a crear entonces, usando la base de datos Norwin siempre, vamos a crear una tabla que llamaremos historia-actividad. Esta tabla va a contener la fecha, va a contener la descripción, y va a contener el usuario. Vamos a seleccionar el script y ejecutamos. Ahora vamos a realizar nuestro primer trigger sobre la tabla Customers. Para revisar si la tabla Customers ya tiene algún trigger, se utiliza el procedimiento almacenado SP-HELP-TRIGGER. Seleccionamos y ejecutamos, y tiene un trigger ya asociado que vamos a eliminar. Volvemos a correr la instrucción, y listo. Nuestra tabla Customers está limpia de triggers. Ahora, para nuestro primer ejemplo, crearemos un trigger que al momento de eliminar un dato sobre la tabla Customers, inmediatamente registre en la tabla historia-actividad la fecha en la que se realizó la eliminación, la descripción, que es una eliminación, y que usuario está realizando esa eliminación. Para esto vamos a decir entonces, Create Trigger. On y la tabla sobre la cual asignaremos el trigger. Y luego el tipo de trigger. After Delete. As. Y ahora podemos proceder con el bloque de código para nuestro trigger. Escribimos entonces Insert Into la tabla a la que vamos a insertar. Luego los campos, que serían el campo Fecha, el campo Descripción, y el campo Usuario. Vamos a insertar los valores de Get Date para agregar la fecha del día en que se está produciendo la eliminación. Luego vamos a agregar un texto que diga eliminación de cliente. Y luego con la función User vamos a insertar al usuario que está eliminando el dato. Listo. Lo seleccionamos y ejecutamos para que se cree el trigger. Trigger. Ahora, antes de revisar que nuestro trigger funciona, vamos a consultar la tabla Historia, Actividad, que no tiene ningún dato. Vamos a revisar la tabla Customers. Y ahora vamos a decirle que queremos eliminar Delete Customers donde el Customer ID sea igual a ABCD1. Listo. Lo seleccionamos y ejecutamos. Y se puede apreciar como ejecuta dos instrucciones. Una que corresponde a la que realizamos y otra que es activada por el trigger. Ahora vamos a volver a consultar la tabla de Historia, Actividad. Y vamos a ver entonces que tiene información de la fecha en que se produjo una eliminación. Que esto es generado por nuestro trigger. Este trigger que acabamos de realizar es de tipo After. Esto quiere decir que es reactivo. Espera a que se realice la eliminación para poder iniciar el procedimiento que en este caso fue un Insert. Debemos de tener en cuenta que cuando eliminamos datos en una tabla se crea una tabla temporal que se llama Deleted. Esta tabla temporal Deleted puede ser muy bien utilizada por el trigger. Supongamos que tenemos la eliminación de un dato de la tabla Categorías donde decimos que vamos a eliminar el dato donde Categoría ID sea igual a 4. Este dato entonces es identificado y se produce su eliminación. Cuando se produce su eliminación inmediatamente se crea la tabla Deleted que contiene el dato o los datos eliminados. La tabla Deleted se construye a partir de la misma estructura de la tabla de donde estoy eliminando datos. Para probar esto vamos a crear una tabla exactamente igual a la tabla Customers. Para simplificarlo vamos a buscar la tabla Customers vamos a hacer clic derecho y vamos a pedirle que genere un script basado en esta tabla. A nuestra nueva tabla le vamos a cambiar nombre y solo necesitamos para nuestro ejemplo los mismos campos que los de Customers entonces vamos a seleccionar el script vamos a decirle ejecutar y listo acabamos de crear una tabla exactamente igual que Customers y ahora entonces vamos a modificar nuestro Trigger para modificar nuestro Trigger vamos a decir Alter y ahora en vez de ir a insertar los datos a la tabla fabricada Historia Actividad los vamos a hacer a la tabla Customer Deleted para eso vamos a decir Insert Into el nombre de la tabla donde vamos a insertar y ahora un select asterisco From Deleted teniendo en cuenta que los datos que estoy eliminando van a pasar a la tabla Deleted y de la tabla Deleted los vamos a insertar a la nueva tabla Customer Deleted como el Trigger ya existe entonces solo lo modificamos seleccionamos y ejecutamos y listo ahora vamos a volver a listar los datos de la tabla Customers y vamos a eliminar todos los clientes que su Customer ID inicia con ABC vamos a proceder con la eliminación y estos datos se trasladarán a la tabla Deleted que por medio de la activación del Trigger los insertará en la tabla Customer Deleted una vez eliminados los datos de la tabla Customers vamos a revisar la tabla Customer Deleted y la tabla Customer Deleted tiene tiene entonces los datos eliminados de Customers lo que está sucediendo es que al eliminar los datos de la tabla Customers estos datos son inmediatamente trasladados a la tabla temporal Deleted la tabla Deleted contiene la misma estructura de la cual se eliminaron los datos en este caso la tabla Customers El Trigger entonces se vale de estos datos que están en la tabla Deleted para copiarlos y trasladarlos a la tabla Customer Deleted Una vez completados los procedimientos que incluye el trigger la tabla Deleted desaparece Un proceso similar ocurre cuando se inserta un dato Cuando insertamos un dato a una tabla inmediatamente este dato genera una tabla temporal que se llama Inserted y que corresponde a la misma estructura de la tabla donde se están insertando los datos Para realizar un ejemplo utilizando la tabla Inserted vamos a utilizar dos tablas vamos a usar la tabla Products que contiene la lista de productos y las unidades en existencia y la tabla Order Details que contiene contiene productos pedidos dentro de la orden lo que queremos hacer es que cada vez que se ingrese un nuevo pedido y se llene un detalle de la orden que inmediatamente de acuerdo al código del producto vaya a rebajar al inventario a las unidades en stock para que esto pase entonces necesitamos crear un trigger sobre la tabla Order Details de tipo After Insert aquí es necesario utilizar la tabla Inserted que contiene los datos que se están insertando a la tabla Order Details y con esta tabla Inserted debemos de rebajar de la tabla Productos por lo que necesitamos decir Update P en este caso le vamos a dar un alias el alias de P Set P. Unit In Stock igual a P. Units In Stock menos I. Quantity teniendo en cuenta que I corresponde a la tabla Inserted y ahora decimos From Inserted as I para que valga este I Inner Join Products as P y como vamos a vincular estas dos tablas tengamos en cuenta que la tabla Inserted se forma de la estructura de la tabla donde estoy insertando que en este caso es en la tabla Order Details entonces Inserted es exactamente igual a Order Details por lo que Order Details y Products el campo en común vamos a ejecutar estas dos consultas para verificar que el campo en común es Product ID entonces vamos a decir on y punto product ID igual a p punto product ID y listo vamos a ejecutar nuestro trigger se creó y ahora vamos a verificar vamos a ver primero la tabla productos vamos a ver que el producto Chai tiene 39 unidades en stock y ahora vamos a hacer un insert a Order Details Insert Into Order Details Order ID Product ID Unit Price Quantity Discount Values y ahora vamos a insertarle los valores siempre dentro de la orden 10 248 vamos a decirle que queremos el producto 1 el precio por unidad no es relevante ahorita 250 260 vamos a decirle y la cantidad le vamos a decir 30 como habíamos dicho que tenía 39 en este caso debe dejarnos solo 9 y finalmente el descuento que lo vamos a poner en 0 listo seleccionamos y ejecutamos se ejecuta la instrucción nos dice que ha realizado o ha afectado dos filas vamos a revisar ahora la tabla productos y el producto 1 en unidades en stock solo tiene 9 unidades los triggers de tipo after como habíamos dicho antes son reactivos entonces reaccionan luego de un insert un update o un delete debemos de tener en cuenta que al momento de hacer un trigger de tipo after update cuando se realiza un update se genera una tabla temporal deleted y una tabla temporal inserted la tabla temporal inserted contiene el dato nuevo que se está modificando y la tabla deleted contiene el dato viejo que se está por modificar ahora habíamos dicho inicialmente que existe otro tipo de triggers que son los triggers insted off estos triggers cancelan la acción desencadenadora que los origina y proceden a ser pues otra cosa el mejor ejemplo posible de un trigger insted off surge a partir de una vista dividida recordemos entonces que podemos crear una vista de la siguiente manera uniendo dos tablas en este caso vamos a unir las tablas customers y la tabla proveedores para unir estas tablas vamos a tomar solo unos campos como son los mismos campos los vamos a copiar abajo y listo para convertirlo en una vista le decimos create view directorio y ejecutamos ahora podemos consultar directorio ahora si nosotros queremos realizar un insert a directorio testes a bueno, él no sabrá entonces en este insert a cual de las dos tablas queremos en realidad insertarlo por lo que devolverá un error para solventar esto vamos a crear un trigger instidoff y tendremos que hacer una pequeña modificación a nuestra vista vamos a tener que decirle aquí cliente, haz tipo y también vamos a tener que decirle aquí proveedor, haz tipo esto es porque necesitamos una columna para lograr identificar de que tabla o hacia que tabla vamos a realizar la inserción listo, ejecutamos si consultamos nuevamente nuestro ejemplo, pues ahora tenemos una columna de tipo y ahora tendremos que decirle aquí hacia quien queremos hacer la inserción por ejemplo igual y nos devolverá un error pero ahora esto lo podemos remediar con un trigger de tipo instidoff y ahora para no complicarnos la vida haremos dos insert vamos a copiarlo de aquí si es cliente a la tabla customers el problema es que necesitamos la llave primaria de customer que es customer ID y ahora vamos a decir select from inserted pero vamos a utilizar para asignar la llave primaria de customers vamos a utilizar las primeras cinco letras de company name entonces para eso vamos a decir substring de company name que empiece uno y que tome cinco pegamos otra vez la instrucción pero esta vez en vez de utilizar la tabla customers utilizaremos la tabla suppliers para la tabla suppliers que tiene un código autonumérico pues no necesitamos enviarle la llave primaria y listo a cambiamos en vez de cliente a proveedor y listo tenemos nuestro trigger lo seleccionamos ejecutamos y ahora para probarlo debemos de hacer nuestra primera inserción solo corrigiremos el insert que debe de llevar el campo tipo lo seleccionamos ejecutamos y listo ahora si se ejecuta el trigger sobre una vista dividida y si ahora revisamos la tabla customers y la tabla suppliers donde company name sea igual a test ese punto ejecuta ejecutamos y tenemos uno en customers ahora vamos a ver si también se agregó en suppliers que no debería y listo en esta lección hemos hablado de triggers y